Música Que la guardia le temía Al nombrado Enrique Blanco Que la guardia le temía Y a los pobres campesinos Donde quiera le salía Y a los pobres campesinos Donde quiera le salía Música Bueno mundo blanco El que vaya para abajo Tiene que tener cuidado El que vaya para abajo Tiene que tener cuidado Que en la carretera duérte Enrique Blanco enterrado Que en la carretera duérte Enrique Blanco enterrado Música Música Compadre máximo Y ahora ir Al padre durado Y ese primo de mundo Música 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 Y que enrique Blanco No mata a Trujillo Y que enrique Blanco No mata a Trujillo Pero son mentiras Que se mata el mismo Pero son mentiras Que se mata el mismo Que se mata el mismo Pero son mentiras Música Música Y si no preguntene a punto Que Blanco también Música 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 Y a mi hermana Música 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 El que vaya para abajo Tiene que tener cuidado El que vaya para abajo Tiene que tener cuidado Que en la carretera Duarte Está rico y alto enterrado En la carretera Duarte Está rico y alto enterrado Eso son verdades Mucho cuidado Que lo adivinamos Música 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 Y que ni que rengo, no mata a Trujillo Y que ni que rengo, no mata a Trujillo Pero son mentiras, que se mató el mismo Pero son mentiras, que se mató el mismo Que se mató el mismo, pero son mentiras Música Para el maratón bandanero Música Ay, 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 ay Sabi Esa cara, muchacho, el diablo Música Pero que bueno es el compadre máximo Algo del final Chilichí Mereña y jao El gallo Se quedó Rudy Ramírez Música Música Llegó paredes Música